¡Hola compañeros! No tengo guisado, no tengo dinero, pero soy un hombre honrado Digo en la sura, tú seas buena gente y tú de aquí no pasas Si no tienes papeles, frontera, frontera, meta de frontera No quiero pasarla, tu patria no me resta Frontera, frontera, meta de frontera Porque a las arruanas, a las alcanza, a las alcanza En el mundo no quedan banderas, que lo tiene chico y que quiere hacer la guerra Pero se está frío, en el sitio tirotado No me gastalo, porque eso va a ser pecado Frontera, frontera, meta de frontera No quiero pasarla, tu patria no me resta Frontera, frontera, meta de frontera Contra las arruanas, a las alcanza Frontera, frontera, meta de frontera Yo quiero pasarla, tu patria no me resta Frontera, frontera, meta de frontera Contra las arruanas, a las alcanza Frontera, prueba de frontera Frontera, frontera Frontera, frontera Frontera, frontera Mierda, mierda de tontera, no quiero pasar la impulsación, no me deja, contera, mierda de tontera, contra las albanas, ya no hay nada, contera, contera, mierda de tontera, yo quiero pasar la impulsación, no me deja, contera, contera, mierda de tontera, conadas a guanas, gasolina y metal, y gasolina y metal, y esta mañana. Mierda, mierda de tontera, 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 mierda de Vamos, 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 vamos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.